Enamórate de Jesucristo, queridos amigos, hermanos, ¿cómo van en su relación con el Señor? Yo espero que este encierro esté sirviendo para que de verdad caigamos en la cuenta de quién es el único salvavidas que tenemos. Había muchas seguridades que nos habían enseñado el mundo, que si las teníamos éramos felices. El dinero, el prestigio, el arribismo, el sentirme yo más grande que todos, el subir estrato, el sentir que tengo más estudio o más estatus, o que soy el más grande en la empresa, o que gane el primer premio, o que tengo la ropa de marca tal y por eso soy más persona. Todo eso se vino a pique durante estos días y es maravilloso que se esté yendo a pique. No importa si estudiaste en Harvard o si no has estudiado, estás en el mismo confinamiento. No importa que tengas mucha ropa, ya no te la puedes poner. Y finalmente has optado por lo más sencillo y te quedas todo el día con una sudadera, unas andanias. Así que estás aprendiendo a ser ligero de equipaje. Ligero de equipaje y no preocuparte por cosas que no son importantes. Solo por eso es importante este momento que estás viviendo. Estás descubriendo que es importante tu familia y que vale la pena estar con los tuyos. En fin, ¿cuántas cosas estás aprendiendo gracias a este confinamiento y a este COVID-19? Por favor cuídate, por favor no salgas, por favor sal únicamente a lo necesario si es preciso y mantén todos los cuidados. Bueno, vamos con el Evangelio. Juan 6, 35 al 40. Continuó Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaúm. Yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Todo lo que el Padre me confía, todos los que el Padre me confía, vendrán a mí. Y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que él me dio, sino que lo resucite en el último día, porque esto es lo que quiere el Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, todo el tiempo Jesús está hablando de vida eterna. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto es un tema que ahora más que nunca tenemos que tomar, tomar en serio. Vida eterna es una vida que no se acaba. Vida eterna significa que aunque este cuerpo envejece o se vuelve frágil, este cuerpo no es lo único que tú tienes. Tú eres eterno en la medida en que tengas una relación de profundo amor y amistad con ese Jesús, también el eterno, que tienes dentro. Mientras más te relaciones con el eterno, más eternidad de él te va a regalar. Casi que por osmosis. De tanto estar con un iluminado lleno de luz, lleno de Dios, lleno de amor, tú vas a irte convirtiendo por su gracia y por el sol de su presencia en alguien con más luz, con más fuerza, con más paz, con más amor y con más eternidad. Él es un sol radiante lleno de eternidad. Así como como se puso en la transfiguración, que se volvió blanco como la nieve. Eso es una expresión simbólica para expresar toda la divinidad y la eternidad que había dentro de él. Se vuelve física, pero es una expresión de todo el Dios, el sol que lleva dentro. Pero pues bien, si tú te relacionas con ese Dios, hombre, que es un sol radiante lleno de luz, te vas a volver como él. Así que toma en serio lo que él te está diciendo. Yo soy el pan que te alimenta. Yo soy el pan que te da vida eterna. Yo soy el que irradia la vida eterna dentro de ti. Y si crees en mí y me ves, es impresionante, el que vea al Hijo y crea en él, entonces tú vas a decir, pues es que eso lo veían los apóstoles porque no lo puedo ver. Tú sí lo puedes ver con los ojos del alma. Y esos ojos son, dice Santa Teresa de Jesús, que lo que uno ve con los ojos del alma es más poderoso aún que lo que uno logra ver y más certero que lo que uno logra ver con los ojos del cuerpo. Así que hermano, hermano, yo te invito a que lo veas y que lo veas cara a cara a los ojos y le digas tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi pan de vida. Si yo estoy alimentándome de ti, yo no tendré nunca hambre. Ven a mí como salvador, como redentor. Ven como la fuerza que yo necesito. Este pan de vida te va a llenar de un amor, de una felicidad que nadie te va a quitar. Ni siquiera en esos momentos nadie te la va a quitar. Dile que sí. Deja de jugar al eterno adolescente, cerrándole la puerta en la cara. Ya no estamos para jugar. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo.